Soy una negrita fina, 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 pero muy fina No la deja entrar, guardia, es una ladrona Guardia, no la deja entrar, guardia, es una ladrona Y ella le dice, como le decía, apaga la luz mi negro que ya viene el día Y ella le dice, como le decía, apaga la luz mi negro que ya viene el día El fumarco de San Juan, tú actúa y hace mal El fumarco en la pastora, tú actúa, sí señora El fumarco de San Juan, tú actúa, ya se fue El fumarco de San Juan, tú actúa, ya se va Soy una negrita fina, 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 pero muy fina No hay muchas circunstancias, que como yo tengo arrogancia A mí me tratan como sufrina Es una negrita fina, 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 pero muy fina No hay muchas circunstancias, que como yo tengo arrogancia A mí me tratan como sufrina Guardia, no la deja entrar, guardia, es una ladrona Guardia, no la deja entrar, guardia, es una ladrona Y ella me dice, como le decía, apaga la luz mi negro que ya viene el día El fumarco de San Juan, tú actúa, tú actúa, ella se va El fumarco en la pastora, tú actúa, mi señora El fumarco en San José, tú actúa, ella se fue El fumarco de San Juan, tú actúa, ella se va El fumarco de San Juan, tú actúa, ella se va El fumarco de San Juan, tú actúa, ella se va